Y seguimos acá en el noticiero de la Nación más hasta las 20. Estamos haciendo este noticiero versión verano, ya terminó, pasó Navidad, se viene Año Nuevo y ya nos estamos poniendo en clima de verano. Hasta las 8 de la noche vamos a estar con toda la información. Y ahora tenemos que saludar a Carlos Rukauf, que está acá acompañándonos. Un montón de preguntas tenemos para hacerle y de hecho ya en la pausa se puso a hablar, así que ustedes ya saben que es siempre muy interesante escucharlo. Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, pero Guadalupe ya me sacó parte del libreto, pero bueno, decía Nefta que siempre hay un público que se renueva, así que trataré de repetir más o menos bien lo que ella dijo. Pero vamos a entrar por partes primero con el tema del DNU, si crees que es quizás uno de los temas que está más candente en este momento en la política. ¿Cómo ves vos el derrotero del DNU en las próximas semanas, meses? El gobierno necesita que no se trate y eso va a ocurrir, creo que no se va a tratar. Hay que explicar que el DNU, ya lo explicó Guadalupe, yo lo insisto, el DNU con solamente no ser tratado tiene vigencia, cosa que ocurrió con todos los DNU de Néstor, Cristina y Alberto, digo porque no es una novedad. Efectivamente yo comparto que el conteo de días hábiles en esta época tan peculiar del año se va a comer enero, con lo cual va a saltar a las ordinarias de marzo y yo creo que si se lo rechazan allá por abril, primero va a haber hecho efecto. Todo lo que se haga respecto a este decreto durante el periodo de tiempo de su vigencia no puede ser retroactivo. Por ejemplo, si un señor le vende una tierra limítrofe con Chile a un empresario chileno en el mes de enero rigiendo el decreto y este decreto luego es anulado, esa venta no se puede modificar con la ley de tierras hoy vigente que fue derogada por el decreto. Entonces creo que el gobierno va a jugar a lo que decíamos cuando éramos chicos, a jugar al quedo y si como el presidente piensa se produce una caída muy fuerte de la inflación allá por abril, mayo en adelante, si se lo voltean tiene el recurso de la consulta popular que es algo que ya dijo Milay cuando era candidato, que yo lo recordé hoy en una columna que dice en Infobae. El presidente tiene la posibilidad de convocar, como hizo Raúl Alfonsín con el tema del Bill, una consulta popular no vinculante que si la gana es muy difícil que el parlamento se niega a aprobar. ¿No necesita pasar por el parlamento para llamar a consulta popular? Si es obligatoria, sí. Hay dos consultas previstas en la Constitución Nacional que fueron reglamentadas ambos por una ley en la época de la Rúa. Si la consulta es obligatoria, el voto es obligatorio y el resultado es compulsivo, es decir, la aprobación implica ley. Pero eso necesita ley del Congreso que no se la van a dar. En cambio, la convocatoria a una consulta popular no vinculante es facultad del Poder Ejecutivo. Ahí el voto no es obligatorio, pero si la gente lo apoya masivamente, ¿quién se va a resistir? Ahora se pueden resistir porque discuten parles desde el decreto, pero no con un plebiscito, como dice Milay, que es en la Constitución una consulta popular. Yo los veo muy preocupados, explicando, perdón, Carlos, a Carlos nos conocemos, lo quiero mucho, nos queremos mucho. Los veo muy preocupados a todos tratando de contarle a la gente por dónde va a ir la aprobación o no aprobación o esta estrategia de no aprobarlo. Pero yo les quiero contar que de los 366 puntos que tiene el DNU, 61 son de salud o tienen que ver con la salud. Y la mitad no se entienden. Quiero decir, está bueno que el derrotero sea ese, que el camino sea ese, que todo lo que ustedes cuentan ocurre, llegara a ocurrir. Pero me parece que hacen falta explicaciones. Sí, el gobierno tendría que explicar más. Sí, no digo reglamentar porque obviamente no es una ley, pero explicarnos un poco más qué significa que el médico, por ejemplo, o el farmacéutico pueda atender tres farmacias al mismo tiempo, pero que es el responsable de contarle al paciente que va con una receta electrónica qué medicamento puede elegir. Si no está el farmacéutico presente, ¿quién le va a contar al paciente cuántas alternativas de medicamento puede comprar? Es que este decreto, mi estimado amigo, funciona como una ley. Si fuera aprobado, en una forma ficta o directa, tiene que reglamentarse los artículos. No, está vigente la norma, pero no la reglamentación. Igual que una ley. Si vos dictás una ley, después tenés que reglamentar su ejercicio. Y esto no solamente es en el caso que vos estás planteando. Hay un montón de temas que están vinculados a este decreto que necesitan ser reglamentados. Pero yo diría además que el problema más grave que tiene el presidente hoy no es el parlamento. La justicia. No, son sus amigos. Mirá. Los colectiveros, los empresarios de Omnibus, los empresarios de alimentos, los empresarios que están haciendo los vivos, y que por suerte lo denunció otro empresario. Lo denunciaron Cotto y Carefour. Están mandando listas de precios que no tienen nada que ver con la realidad. Entonces, cuando la gente se enoja, uno se pregunta, ¿la culpa es del gobierno o la culpa son de estos muchachos que quieren ganar en un día lo que en cuatro años se bancaron calladitos yendo al despacho del secretario de Comercio o a un hotel de la ciudad de Buenos Aires a dejar un óvulo? Y lo mismo pasa con los colectiveros. Estos colectiveros, que se las bancaron todas, ahora quieren toda la plata junta. El presidente explicó cómo iba a ser el tema del boleto. Iba a ser dinero en la sube. Es decir, dinero al usuario y no a los que reciben los subsidios y hacen lo que quieren con los subsidios. Porque si alguien mete el dedo a fondo en el tema colectivos, ustedes van a ver toda la plata que usaron para lo que no debían y toda la plata que tenían que haber usado para lo que debían y desapareció. El tema colectivo es grave y están haciendo un lockout. Esto que están haciéndole a la gente es exactamente un ataque al gobierno. A ese gobierno que decían que lo querían ver. Yo te digo, todos los días me pregunto si hay empresarios que ganaron tanto con el kirchnerismo que quieren que esto fracase. Porque hay muchos empresarios que ganaron demasiado con el kirchnerismo y que ahora están haciendo cosas incorrectas. Yo digo, alimento es un caso típico. Vaya uno a querer comprarse una remera, la señora hace un vestido, y se van a dar cuenta que el precio es el doble que en cualquier capital del mundo occidental. Y acá ganamos en pesos. Entonces, ¿cómo puede ser que una remera acá cueste el doble que Manhattan? Entonces, acá hay un aprovechamiento empresario, y esto hay que decirlo con todas las letras, porque la verdad, como yo no tengo compromiso, no hago política, soy un analista de la realidad, si queremos que la Argentina cambie, hay que actuar todos con responsabilidad. Los que tienen que votar, los que tienen que gobernar, que efectivamente, yo creo que, como bien ha explicado este gran médico que tenemos en la mesa, que fue además un gran ministro de salud de la provincia de Buenos Aires, hay que explicarle a la gente y reglamentar las normas. Porque si hay una angustia hoy, es en las farmacias. Yo hoy fui a comprar los medicamentos que compramos para mi esposa y para mí, como para toda gente grande, se han vuelto insoportables. La mujer tiene uno para su problema de asma, que pasó de 10 mil pesos a 27 mil pesos. 27 mil. Entonces, ¿cómo hace la gente para pagar estos remedios? Las empresas farmacéuticas, ¿qué es lo que están buscando? ¿Están buscando presionar para que no se receten genéricos? Vayan a la mesa de negociación, hablen lo que tienen que hablar. Yo digo al amigo Velocopit, ¿cuánto piensan aumentar las prepagas? Yo no digo que no tengan derecho a aumentar, pero ¿todo junto? ¿Qué va a hacer la gente? Pero en palabras de mi ley, ¿eso no se ordenaría solo? ¿El propio mercado no lo terminaría ordenando en el mostrador? Yo no digo que un mercado normal no lo pueda ordenar. Venimos de 20 años de kirchnerismo, de anormalidad, de destrucción de todo, hasta de la moral de los argentinos. Entonces, a mí me parece que el empresariado tiene que actuar con responsabilidad. ¿Por qué el presidente acelera con el decreto y con las leyes? Porque siente que tiene que aprovechar este momento, que bien explicaba Guadalupe, el momento del verano, los legisladores muchas ganas de legislar no tienen. Mire, yo estuve hablando con legisladores de diversos bloques, varios tenían pagadas las vacaciones en enero, están negociando a ver cómo las pasan a febrero. Entonces, hay un mundo que es el mundo del poder y hay otro mundo que es el mundo de la gente. Yo creo que hay que mirar al mundo de la gente y darnos cuenta que hay gente que no puede aguantar. Recién ustedes mostraron el caso de ese chico que paga mil pesos con tres colectivos. Yo he contado una señora en Provincia de Buenos Aires que trabaja de Mucama, en tres casas, que también le cuesta cambiar de casa cada día 600 pesos. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto creen que tiene que ganar ese obrero o esa señora? Entonces, cuando los colectiveros se ponen a tratar de pedir a ahogar a la gente, ¿cuánto le van a pagar ellos a sus empleados? ¿Le van a pagar en proporción a lo que están pidiendo? ¿O los subsidios que recibieron, les digo una vez más, realmente los usaron como había que usarlos? No, claramente. De hecho, una parte de esos subsidios tenían que ir para colocar cámaras de seguridad en los colectivos que nunca colocaron, ¿no? Sí, bueno. Saltó el escándalo con la muerte de los colectiveros. Exacto. Pero los colectiveros no son los dueños de los colectivos. ¿Y qué pasa con los gobernadores? Menciona a los empresarios. ¿Qué pasa con el apoyo o no apoyo de los gobernadores a este gobierno? Cuando vos hiciste hoy el análisis tan inteligente, hablaste de que había una ley que tenía quórum y que tenía número. Esa tiene que ser la última en salir, ganancias. Claro. Porque ahí cobran los gobernadores. Yo siempre cuento, lo conté acá varias veces, cuando asumí como ministro de Interior, Menem lo primero que me dijo fue Carlito, a los gobernadores les cobramos al contado y les pagamos en cuotas. Entonces, los gobernadores tienen la llave de los votos de las leyes. La última ley tiene que ser la que necesitan ellos. Obviamente, tienen derecho a discutir todas las leyes. Yo creo que hay una ley que nadie debería discutir más que la ley de boleta única. Porque ese es un robo a mano armada y una cabeza de fraude. Pero yo quiero decirle... Hay muchos intereses creados, ¿no? En 1994, yo ministro de Interior, con la firma del presidente Menem mandé la boleta única electrónica, ni dictamen de comisión, porque hay muchos de todos los partidos interesados en esto y muchos de los pequeñísimos partidos que le dan derecho para imprimir boletas, no las imprimen y se guardan la plata. Entonces, acá hay mucho curro y no es justo que lo pague la gente. Ahora, hablabas de la gente, de cómo le está impactando mucho estas cuestiones de los empresarios y demás. También es cierto que muchos van a ir a la justicia, de hecho ya están yendo a la justicia, defendiendo también a los consumidores, a los usuarios, de los supuestos efectos que podría tener el DNU. ¿No ves por el camino judicial las mayores trabas que pueda tener mi ley a la aplicación de este DNU? No, porque el camino judicial termina el corte y son tres años. Eso es mucho tiempo, claro. No se descarta el persaltum para llegar a la corte. Sí, pero el persaltum sí la corte quiere. Esta no es la corte de Menem. No, no va a haber persaltum. ¿Y la conflictividad social en la calle? Yo creo que la conflictividad va a aumentar en la medida que la gente se sienta disconforme. Hasta ahora salieron los grupos de izquierda que protestan siempre, porque además les están arruinando el negocio de los gerentes de la pobreza. El miércoles van a salir moderadamente la CGT. Va a ir, no con una gran masa, va a ir con una cantidad determinada a la Corte, ante la Corte Suprema, a pedir el tema judicial. Este es un tema largo. Yo creo que conflicto con la CGT recién vamos a verlo cuando empiece el otoño. No ahora. Sí, de hecho a Beliboni lo suspendieron, no lo recibió Pablo Moyano. Lo que pasa es que son los enemigos. Claro, son de siempre. Son mucho más enemigos. Y los dos que... Obviamente. Y más los piqueteros de izquierda, ni siquiera los piqueteros... Claro, son además los que tratan de comer las bases del sindicalismo. Yo recuerdo, me contó una periodista muy seria de Rosario, antes de las elecciones un dirigente de un gremio trotskista convocó a sus delegados para votar por la fórmula trotskista en la primera vuelta y veía caras raras, ¿no? Y uno dijo, ¿sabe qué? Vamos a votar por mi ley. Y, ¿cómo? ¿Por qué? Porque la revolución es mi ley. Claro. Entonces, el concepto que la gente tiene y el que tiene los dirigentes suele ser muy distinto. Por su fruto lo conoceréis. Yo digo, este gobierno es como un carro de melones. ¿Se van acomodando? No, no solamente se van acomodando, sino que hay que olerlos porque hasta abrirlos no sabés si todos son buenos. Entonces, a mí me parece que... No abramos a nadie, te pido, por favor. Por la duda. Por la duda no abramos a nadie. No, 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 solamente abramos melones. Analogías, analogías. Analogías, pero bueno. Vamos, Carlos, aprovechando que estamos hablando de sindicalismo, tenemos un móvil en el Congreso, está Carla Ricciotti ahí, porque hay reunión de la CGT y de la CTA con senadores de Unión por la Patria, ¿no, Carla? Así es, Gabriela, que están reunidos desde, te diría, aproximadamente una hora, ¿eh? Dijeron que iba a durar un poquito menos, pero bueno, todavía siguen reunidos aquí en el interbloque de Unión por la Patria, conformado, ustedes saben, por 33 senadores. Hay 20 presentes, ¿eh? Los otros 13 posiblemente estén participando también, pero vía Zoom, porque habían dicho que los que no estuvieran aquí en la capital federal o estuvieran en Buenos Aires, podían hacerlo de manera telemática. Lo cierto es que no están solamente los líderes de la CGT, en este caso representadas en Héctor Daer, sino que también están las dos centrales de los trabajadores autónomos, están las dos CTA, la autónoma y la de los trabajadores, Hugo Yasky y Cachorro Godoy. Está también Ate, lo veíamos a guiar, hoy hablábamos con él un poco más temprano cuando ingresaba, porque es quien hizo una demanda hacia el presidente y a los que han firmado, a todos los ministros que han firmado este DNU, bueno, encabezando lo que va a ser la marcha de mañana, ellos decían, bueno, mañana esto va a ser multitudinario y obviamente lo que ustedes mencionaban, ¿no? También marcharán con ellos los piqueteros, la izquierda, bueno, todos van a estar marchando, ingresando a la Plaza de la Valle desde diferentes lugares, pero acá, por ejemplo, bueno, están entre otros, por mencionarles algunos, están Alicia Kirchner, está Mayanz, está Parrilli, está Recalde, está Zapag, Guñac, está Guado de Pedro, está la senadora de Tulio, hay 20, repito, de los senadores presentes. En imágenes, Carla, que estábamos compartiendo, se veían que están intercalados, sí, entre los senadores con los sindicalistas, incluso está Nora Cortiñas también, ahí también de madres intercalados unos y otros, que sorprende también que hay sindicalistas que no suelen ser muy cercanos. Esto de la CGT y la CTA que vos destacás, y las dos CTA también que durante mucho tiempo estuvieron separados, se los ve todos juntos reaccionando ante esta situación. ¿Va a haber algún tipo de comunicado, conferencia posterior? Estamos acá todos ubicados, pusieron un banner detrás mío, ustedes lo ven con la leyenda del Senado, porque acá estamos esperando que vengan a hablar los que estén dispuestos a hacerlo. Nos dijeron, de los senadores seguramente el que hable va a ser Mayanz, como mínimo, si no hablan más senadores que estén dispuestos a tomar la palabra, anticipándose a cuál va a ser la postura de cara a las sesiones extraordinarias convocadas por el gobierno con el temario que se ha convocado, porque planteaban acá, se va a plantear en esta reunión no solamente cómo encarar, cómo organizar o articular la marcha de mañana, sino además cómo ir de acá en más con las leyes que se van a tratar en las sesiones extraordinarias, pero además tratar de imponer el DNU, que se trate de alguna manera el DNU, que se conforme la bicameral o que lo traten las cámaras, aunque no se conforme esta comisión. Lo cierto es que esto puede pasar, pero bueno, es lo que vienen a hacer, a meter un poco de presión, si se quiere, ante los senadores, en este caso de Unión por la Patria, dijeron que no descartan también pedir reunión a los otros bloques. Vamos a ver si finalmente esto se hace. Por lo menos no va a ser antes de la marcha de mañana los planes del plenario que han convocado, tanto la CGT para el día jueves y también las dos centrales trabajadoras, las dos CTA, que también convocaron a un plenario en diferentes lugares, por supuesto, para el próximo día jueves. Y esto de cara a la posibilidad de encarar nuevas medidas de fuerza o un plan de lucha, como dijo Héctor Daer. No solamente hablar de un posible paro más adelante, sino iniciar un plan de lucha. Y no se descarta tampoco que, por ejemplo, cuando se trate en sesiones extraordinarias haya movilizaciones, por ejemplo, cuando toque el tema de la vuelta al pago del impuesto a las ganancias. Muy bien, Carla, nos avisas ante cualquier novedad. Por supuesto, hasta luego. Paula, te sumo también a esto porque veníamos hablando del tema ¿cómo ves la convocatoria para mañana? ¿Sgt? ¿Sgt-CTA? ¿Sgt-CTA? ¿Movimientos sociales? ¿Quiénes van mañana a las tribunales? A ver, la CGT es quien convoca, porque es quien va a llevar esta presentación a la justicia para quejarse por el DNU de Javier Milei. Claramente el foco va a estar en la CGT, pero sí hay otras organizaciones que van a acompañar. Dentro de ellas, como Carlita bien decía, las dos CTA, también la UTEP va a ir. ¿Quiénes son los que se nuclean en la UTEP? Hay distintas organizaciones sociales y políticas que tienen referencia en el peronismo que abrevan dentro de lo que es la UTEP, pero la izquierda, cuando los escuchábamos que estaban llegando al Congreso a los líderes sindicales, evitaban nombrar esto por un poco lo que Carlos decía recién, pero es cierto que la izquierda también va a movilizar mañana algunas columnas para dar apoyo a esto, o para quejarse más que nada contra el gobierno de Javier Milei. Hay que decir que había cierta premura en el día de hoy, distintos dirigentes lo que te decían es, por supuesto vamos a acompañar, vamos a ir, la idea va a ser hacer un acto. No es un paro general donde se moviliza todo el potencial que tienen todas estas organizaciones. Por supuesto va a haber una fuerte presencia, se espera mayor cantidad de gente de lo que vimos, por ejemplo, la semana pasada en la movilización de la izquierda, donde se aplicó por primera vez el protocolo antipiquetes, pero no van a mostrar toda su capacidad de movilización. Es algo intermedio, si querés. Dijiste protocolo y te iba a preguntar, ¿hay protocolo o con la CGT no tanto? Bueno, desde seguridad lo que dicen es, está todo preparado como ya estaba. Ya rige lo mismo que vimos la semana pasada, por supuesto sigue vigente el protocolo, estamos decididos a aplicarlo en caso de que sea necesario, por supuesto. Así que como que están activados esperando a ver qué es lo que va a pasar mañana, cuando a las 11 de la mañana se haga esta demostración de fuerzas. Y Carla también decía algo que es importante, que es que el jueves va a estar el confederal de la CGT, pero también se van a reunir las dos CTAs en Avellaneda, ahí también va a haber representación de la UTEP y de organizaciones vinculadas a las pymes, así que hay como una activación, si querés, de todas estas organizaciones sociales y sindicales activadas, hay algunas más vehementes, las dos CTA la semana pasada presionaron mucho para ir a un paro general, por supuesto eso no se logró porque la CGT viene con más mesura, en la UTEP también hay más mesura con respecto a cómo avanzar en ese sentido. Pero bueno, hay que prestar atención. Una cosa interesante que dijo tu informante, 14 senadores por Zoom. Esto tiene mucho que ver con lo que explicó Guadalupe antes de que yo ingresara. Quiere decir que ya hasta enero no tenemos sesiones. Y no, esta semana claramente no. Entonces vamos a ver cómo lo juntan en enero, porque lo van a tener que ir a buscar con carro. ¿Sabés que desde 2002... Con el carro de los melones. Claro, con el protocolo. Desde 2002 que el Congreso no se junta en enero, no hay sesiones en enero. Bueno, es tan, digamos, tal grande el rechazo a trabajar en enero y febrero que cuando yo fui presidente del Senado, cerré el Senado en el mes de enero. Porque como nadie iba, me ahorré la electricidad, me ahorré las horas extras, los choferes y la nafta de los autos de los señores senadores, que igual no habían, pero lo usaban parte de su equipo. Muy difícil conseguirlos trabajar. Pero esto no es solo acá. Me voy a meter en lo internacional que vos querías meterte. Bueno, en Italia es igual. Mirado por lo que vas a decir. No, no. Bueno, vos no viviste. En Italia trabajar en verano es muy difícil. Igual, Carlos, digamos que también... Se toma un mes de vacaciones. Un mes de vacaciones se lo toman absolutamente. El ferragosto, no un sepia. Está bien, pero yo siento que me parece que en las elecciones la gente ha dado, ha hecho un llamado a atención a la clase política. Hemos visto en gobernadores que siempre fueron más alineados con el kirchnerismo. Ciertas señales que en un momento parecieron imposibles y que en este momento parecieron como, por ejemplo, reducción o recorte en algunos gastos de las provincias. No hay plata. Está bien, pero también creo que van a quedar muy expuestos aquellos legisladores que decidan no participar de las sesiones porque están de vacaciones o porque no tienen ganas de ir al preso. Nadie va a decir que esté de vacaciones. Dar luz. Pero yo te digo, yo insisto con que va a haber muy poca actividad real sobre los proyectos y que el DNU va a terminar en marzo. Pero eso es raro porque, por un lado, perdón, ahí te dejo, doctor. El DNU es cierto que la necesidad de mi ley es que no se trate nunca. Que la Corte, sin que llegue a la Corte cuando llegue, y que no se trate en el Congreso, es el mejor escenario. Pero el proyecto de leyes sí necesita que se trate. Hay uno solo que necesita. Sí necesita dar señal. El de ganancias, el de impositivo. Hay que ver el de reforma del Estado también incluye. Ahí viene la negociación. La negociación que vamos a ver es qué realmente tiene posibilidades de salida en extraordinarias. Yo creo que hay que estar siempre muy atento a los movimientos sorpresivos de mi ley. Porque te puede ampliar extraordinarias a febrero. Cosa que hasta ahora no se sabe. Entonces, hay que ver, son velones sin abrir. Yo me acuerdo, hace mucho tiempo, muchos años, fui a la embajada argentina en Roma, golpeé la puerta y me abrió un embajador, que era Carlos Rucao. El embajador abriendo la puerta. Directamente él. Sí, 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 me acuerdo perfectamente. Solo quiero dejar aclarado esto, en parte como, obviamente, como ex senador italiano. Países que sufren crisis como la nuestra son pocos, afortunadamente para los países que no la sufren. Pero cuando hay una crisis como la que hoy sufre Argentina, los senadores deberían estar todos en el Senado, sentados como se hace en los países civilizados. Bueno, así pasó en la crisis francesa. Y no por supuesto, ahí va, te iba a decir eso. Totalmente. Así que... No es que a los franceses les guste trabajar más que nosotros, pero fueron todos cuando vino la crisis. Absolutamente. Carlos, te quiero hacer una última pregunta que tiene que ver con el plano internacional, con la inserción de Argentina en el mundo. ¿Cómo ves los movimientos de Millet en la materia, de la Canciller Mondino? Vos conocés muy bien el área. Sobre todo también con un tema, el fin de semana pasó bastante desapercibido, sobre todo por las fiestas, pero Millet dejó en claro que están trabajando, por ejemplo, en declarar a Jamás como organización terrorista. Bueno, esto es sumamente importante. La política exterior ha cambiado en forma muy positiva y muy rápidamente. En primer lugar, la Canciller Mondino ha logrado nombrar embajadores claves en lugares claves. Y doy un ejemplo. Frente a la República Popular China, se nombró rápidamente un embajador de carrera de brillante currículum, Marcelo Suárez Alvia, e inmediatamente, 24 horas después del pedido del Placid, Beijing dio el Placid. Y esto es muy importante porque la relación con China, ustedes recuerdan, venía por razones ideológicas, medio discutida. Bueno, tenemos embajador en China, China no retiró su embajador de aquí, como algunos dijeron, por una disconformidad. Se tomó vacaciones, el embajador que tiene todo el derecho. Y el SWAT va a seguir. Y la negociación con China va a seguir. Evidentemente, no le va a comprar a Argentina los aviones de guerra que quería China. No va a haber central nuclear. Pero va a haber otros negocios de China que van a caminar. Respecto al tema de declaración de jamás como organización terrorista, es absolutamente necesario. Yo creo que nadie puede tener dudas de que lo era. Y mucho más lo que hizo matando pibes, violando mujeres, secuestrando mujeres, asesinando. No fue que atacó a su enemigo en una estructura militar. Atacó una fiesta, atacó un kibbutz lleno de pibes, masacró. Es una organización terrorista. Ahora, la ejecución por parte de Israel en las últimas 48 horas de un hombre clave de la Guardia Revolucionaria iraní, Reza Musabi, un general muy importante, al que los servicios de inteligencia de Israel consideran el responsable ideológico del atentado de jamás en Israel, va a traer consecuencias. El presidente Reza, presidente iraní, dijo que Israel va a sufrir esto en cualquier lugar del planeta. A mí me parece muy importante que los servicios de inteligencia nuestros estén atentos, porque cualquier lugar del planeta, es cualquier lugar del planeta, Argentina ha sufrido dos atentados cuyo origen, claramente, esto no es un invento mío, hay una sentencia judicial, el caso AMIA tiene que ver con Irán, ustedes recuerdan todo el caso Nisman, el acuerdo con Irán, todo ese gran escándalo. Bueno, intentó tapar una realidad muy clara porque hubo fallo firme de la responsabilidad iraní. Entonces, hoy tenemos a Irán socio privilegiado de Bolivia. Irán le está dando a los bolivianos, Bolivia está dando a los iraníes pasaporte boliviano, no visas, pasaporte boliviano. Entonces, una persona que tenga un aspecto boliviano y hay muchos iraníes que pueden fabricar esto, puede estar ingresando por la porosa frontera con Bolivia, Argentina tiene que estar atenta. Y creo que es muy importante decir que Argentina tiene que estar aliada con Occidente y negociar con todo el mundo. Y esto es lo que está haciendo la Canciller. Más allá de las declaraciones de la campaña electoral, también en esto el gobierno está siendo pragmático. Carlos, muchísimas gracias por venir. A ustedes. Buenas tardes. Y vamos a volver a uno de los temas que había planteado.